Buenos días, les hablo a nombre de Asobarinas, institución de los ganaderos marineses, donde vamos a dar una conferencia sobre el pastoreo racional. El 4 de octubre de este año, 2023, daremos dos conferencias. Una consiste en explicar un poco los principios básicos del pastoreo racional boasano y algunos otros conceptos necesarios para pasar a la segunda conferencia, que es cómo implantar un pastoreo racional en una finca, o una de las modalidades, porque hay varias. Este es un tema muy amplio, hay una cantidad de conceptos que se están manejando desde que el doctor André Boassant, francés, publicó su libro básico, en este caso, Productividad de la hierba, en 1957, hasta hoy, y después de 66 años, pues evidentemente ha evolucionado la ciencia, la tecnología, tenemos nuevos recursos, como las cercas eléctricas, que permiten implantar un pastoreo racional en una situación un poco más económica que las cercas tradicionales. Y, bueno, una cantidad de nuevos principios que lo planteó Boassant en esa época, pero que, por supuesto, la ciencia y los investigadores de la agronomía y de la ganadería han ido, en estos 66 años, vamos a decir, mejorando o introduciendo nuevos conceptos. En ese momento estamos, es muy importante, porque es necesario empezar a pensar en Venezuela, de realizar nuestras labores en el campo de una manera más productiva y con la preservación de nuestro medio ambiente, temas también que es crucial en este momento debido a todo lo que involucra lo que es el calentamiento global. Así que los esperamos de la sovarina el 4 de octubre, el próximo, en donde pasaremos una tarde completa hablando de estos temas. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.